Cuando preguntabas, Rudy, ¿cuál es el tema? El tema ni siquiera nosotros lo podemos escoger. Y el tema es este, y estoy canalizando, chingados. Dice, mira, dice, el acto de que los tres se conozcan, de que los tres convivan, los tres participen, además de que a nivel humano pueden ser muy compatibles, ser buenos amigos, dice, el proyecto es mayor, porque el tiempo que les toca vivir como humanidad tiene que ver con tecnología, una tecnología incipiente. Lo hemos dicho muchas veces, con muchas fallas todavía, con errores, con falta de fluidez, pero una tecnología que ya se les fue dada, no porque estén preparados, sino porque eres el momento para que haya interacción a nivel espiritual, y se ríen del término espiritual, siempre se ríen del término espiritual, esa lectura que hacen del espíritu, de la energía, más la tecnología, que es el grado de evolución que otras culturas en otros tiempos adquirieron. Hemos hablado mucho de que esta es una humanidad que ha conocido distintas etapas. Y esta etapa, para no volver a cometer el error, porque además, en otro tiempo se cometieron errores, porque se tenía un alto grado de tecnología, pero muy poco grado de conciencia, entonces hubo fallas técnicas, terribles. Ahora lo que se pretende, dada la premura de los tiempos de modificación, es que la tecnología, más la espiritualidad, volvemos a reírnos, dicen, del término, dice, entiendan que pueden convivir y llevar a la humanidad a un nivel de conciencia superior. Superior. Dice, la tecnología será cada vez más sofisticada, porque así fue asignado, dice, así está siendo asignado. Dice, y que ustedes tres convivan, pues no es más que la muestra, es como el botón de muestra, de que aspectos técnicos, aspectos lógicos, como los de este cabezón, dice, porque él quiere entenderlo todo, desmenuzarlo todo, desmenuzarlo como los niños que desarman un vehículo, un juguete para entenderlo, pero que después no saben volver a armarlo. Dice, y así muchas veces le ha pasado. Pero es conveniente que trabajen en equipo ustedes y muchos más que van a tener que reunirse para que puedan explicarles a otros que hay formas técnicas, métodos más tecnología conducidos por la espiritualidad para que logren su integración. Dice, bueno, ya los dejamos platicar porque son más divertidos ustedes platicando sin nosotros. He descubierto algo mientras tú hablabas que no sé por qué el sonido tuyo entra por los altavoces nuestros y entonces lo que he hecho es que cuando tú hablabas nos ponemos en mute, no sé si lo has visto. Y no te escuchabas en eco, ¿a qué no? Exacto, no me escuchaba en eco y estuvo muy bien porque son muy desesperados. Yo no sé si ellos o yo. Sí, es que pasa eso. Cuando te pongas un casco como la gente con micro, pues. ¿Qué te iba a decir? Sé que quieres decir algo. Me voy a comprar un buen micrófono. Sé que quieres decir algo, ¿no? ¿O no? Como que te quedabas ahí, pensé que querías intervenirle al Víctor. No, estaba viendo su canalización y sentí esa necesidad de... ¿De intervenir, no? No, no, de intervenir. Sí, es como ahí veía que... Veía como le estaba bajando la información. Y es muy lindo porque los guías apoyan la mano atrás de la persona que está canalizando. Pero si se está escapando alguna idea, como le pasa a él y a mí, porque yo no tengo una gran sabiduría. Entonces, ahí están los ajustadores de pensamiento. Y estaba viendo como a Víctor lo tocan para buscar ahí las palabras adecuadas que salgan. Y es muy lindo poder percibir porque yo lo siento a veces en mí, pero verlo en vivo en otro... Estoy seguro que muchas personas que estén sutiles van a ver cómo actúan los guías y es maravilloso. Espera que acabas de decir algo increíble. O sea, utilizan tu cuerpo biológico para sintonizar determinadas frecuencias. Eso lo puedo entender. ¿Pero te tocan para acceder a la información? No, te tocan para proporcionarte dónde está el lugar de la información guardada que necesitas transmitir. Porque mucha de la información está guardada adentro. O sea, es una preparación que nos hacen. En el ADN está toda la información del universo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está en la vibración adecuada, puede canalizar y sintonizarse para entregar. Pero también hay otro caso fundamental. Hay muchas personas que me dicen, viví toda la vida con mi pareja, con mi mujer. Y un día me desperté y dije, no sé, pero no puedo estar más acá. Necesito irme, necesito cambiar de vida. ¿Y qué pasó en ese lugar? Que, bueno, como tu propósito álmico tenía que haber cambiado hace mucho tiempo y no querían provocar un accidente o una contradicción superior, los ajustadores de pensamiento entran en acción y provocan, como te habrá pasado un día que salís manejando para un lugar, que decís, tengo que ir para la derecha y te encontrás yendo para la izquierda. Entonces, eso es un milisegundo que ellos actúan y te provocan un cambio involuntario, se llama. Ese cambio involuntario te pone de nuevo en el camino donde vos tenías que ir. Entonces, en vez de ir a la derecha, fuiste a la izquierda, pero te encontraste con ese amigo. O tuviste ese accidente que no tenías que ir, pinchando la rueda del auto. Entonces, eso provocó el retraso necesario para que tu plan álmico volviera al rumbo. Eso es parte de la planificación prenatal. Ahí mis amigos están mucho en las planificaciones prenatales. Entonces, cuando a veces tengo ahí las charlas con las personas individuales, se me abren ahí las planificaciones. Y es increíble. Personas que pactaron tener accidentes porque en otras vidas no habían podido trascender sus sucesos. Entonces, tenían que experimentar de una forma diferente. Entonces, eso cambió su vida. Y cuando comprendían de que eran patrones que el alma había generado, simplemente con escucharlos sentían paz. Porque decían, no sé por qué, pero me resuena. Yo sé que esto lo estaba esperando toda mi vida. Como diciendo, sé que algún día algo grave me va a pasar. Sé que me va a pasar. Ahora, somos imanes, atraemos lo que pensamos. Pero en una planificación prenatal, el almita ya acordó con sus guías todo. En los tableros de organigrama, no sé si lo viste, Víctor, está el colegio donde ibas a estudiar, las relaciones que ibas a tener. Todo, todo está en un orden perfecto. ¿Qué tablero de organigrama que es? El tablero de organigrama tiene piezas blancas y negras, donde se van creando, a nivel cuántico con los guías, las experiencias que el alma va a tener. Entonces, cuando estás en alma, sos luz, te preguntan si querés o no trascender un suceso u otro. Y vos podés decir que sí o que no, dependiendo el grado y la voluntad, como dijo Víctor, que tengas. Es decir, querés... ¿Tú como humano o tú como alma? Como alma, tenés que encarnar, pero podés ir por el camino largo, que es venir muchas vidas, o el camino más corto, vas a venir a que te sacudan, y de esa forma trascenderlo y crear más luz. Porque como dicen muchos canalizadores, y justo lo escuché el otro día de Víctor decir, no importa qué cantidad de sucesos o qué cantidad de vidas tuviste, si no creaste conciencia. Porque podés haber trascendido un montón de cosas en esta vida o en otras. Pero si, como dice él, si te hiciste el pendejo, que miraste para otro lado y la dejaste pasar, lo único que hiciste fue generar los ciclos y no terminar en esa rueda interminable de vidas. Bueno, perdón que hablé mucho. No, no, no. Mirá, está con ganas de hablar. Es que acabas de decir una cosa curiosa que en neurociencia se utiliza y por eso los audios nuestros funcionan tan rápido. Nosotros hacemos unos, sin ser pedantes, yo creo que tenemos actualmente los mejores sistemas de meditación del planeta. Y es que en unos segundos te entra en un estado que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque hemos medido mucho el cerebro para saber cómo hacerlo. Y resulta que el cerebro no interpreta igual la información dependiendo de la dirección. Y acaba de darme un dato. Resulta que a nivel energético estamos haciendo esto. Por ejemplo, nosotros hacemos unos audios que se mueven en el espacio. Se mueven en distancia, se mueven en tiempo, se mueven en voz. Otro se te aleja y dice, ¿por qué me hace que me tenga que forzar? Es que eso lo estamos haciendo a propósito porque provoca un estado cambio vibracional de las ondas. Pasa de onda Z, etc. Pero es curioso porque nuestros audios hacen que tú busques la información en el cerebro. Que la busques por todo el cerebro. Por eso cuando hablas mucho más idiomas resulta que tienes más capacidad de procesamiento. O, no sé, cuando empiezas a aprender alemán resulta que sabes mejor matemática. Y es porque el alemán está en una parte del cerebro que resulta que es más propensa a cálculos lógicos. Y nosotros utilizamos todo eso a nivel consciente. Y ahora me estás diciendo que las energías utilizan ese patrón a nivel subconsciente vuestro. Y yo siempre he jurado que cada una de nuestras células tenía la suficientemente inteligencia y memoria como para vivir sin cerebro. Exacto, porque como le digo yo, la funda, el envoltorio corporal, tiene conciencia propia. Ahí eso es un dato terrible porque el problema de no generar la sanación de situaciones que parecen incurables es porque no le damos el permiso, la barrera de la mente, corta ese permiso ya que las células tienen su propia conciencia y actúan en consecuencia a nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos dicen vos estás curado y vos sí te podés curar en consecuencia se acoplan esa línea de pensamiento. Y volvemos al cerebro. Entre el hemisferio derecho y el izquierdo está el claustro. Entonces, en ese lugar se produce, mediante la glándula pituitaria, la conexión que permite ese flujo de energía de sanación. Es la bomba que tira el aceite sagrado donde se excita a la glándula piñal, que es la antena para recibir. Y todo eso se logra con silencio, con meditación. Esa es la puerta que abre todo. Y parece fácil, pero es lo más difícil, estar en silencio. Una de las cosas que...